Música Me di cuenta que no fuiste lo que pensaba yo El lugar donde te vuelve a ver desapareció El amor por tu mirada con tu adiós se cegó, se cegó No sabía que era lo que pasaría Mi boomerang se rompió y no era como parecía Tu mirada fría, mi mirada fría Y el loco recuerdo lleno de maletas vacías Te fuiste y yo no sabía que hacer Después que mentiste y volviste allí Regresó aquel orgullo de niña chiflada Que solo me afecta y no ayuda en nada Me almohada, cansada de aguantar veladas Donde solo habla de ti tu mirada Y no podría decirte lo que siento Si tu mirada contamina mi viento Y yo solo sigo preguntándome ¿Cómo sería si en vez de discutir estuvieras besándome? Me di cuenta que no fuiste lo que pensaba yo El lugar donde te vuelve a ver desapareció El amor por tu mirada con tu adiós se cegó, se cegó Me di cuenta que no fuiste lo que pensaba yo El lugar donde te vuelve a ver desapareció El amor por tu mirada con tu adiós se cegó, se cegó No sabía que era lo que pasaría Mi boomerang se rompió y no era como parecía Tu mirada fría, mi mirada fría Y el loco en el cuerdo lleno de maletas vacías Los zapatos se fueron corriendo tras otros tacones Porque tu relato trataba de ser lo que eres Y compartir tus convicciones Yo no lo quise, tu no entendiste Que el insistir, regresar ya no existe Yo te di todo y tu no completaste Por no valorar lo que algún día pediste Y fuiste la persona adecuada en un momento incorrecto Y viste que no pasa nada cuando uno es perfecto Pero aún así no alcanzó para salvar lo nuestro Este amor pasó de estar en un altar Un altar de muertos Me di cuenta que no fuiste lo que pensaba yo El lugar donde te vuelve a ver desapareció El amor por tu mirada con tu adiós se cegó, se cegó Me di cuenta que no fuiste lo que pensaba yo El lugar donde te vuelve a ver desapareció El amor por tu mirada con tu adiós se cegó, se cegó No sabía que era lo que pasaría Mi boomerang se rompió y no era como parecía Tu mirada fría, mi mirada fría Y el loco recuerdo lleno de maletas vacías